El viento suba tu cabello Uh, 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 uh Me montan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor, te tuvié el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, es el laberosito Y cómo me desees a mí Contigo quiero despertar Hácelo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Aceleras dos mil latidos Esto me gusta todo de ti De tú a tu color De cuál he sido Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Quinta avenida, no va pa'l mole Ya sabes que le llego a todo un cole La rap me gusta ponerle en Ford El yoga y el lash, la camisa es mole Cómo la dieta quieto Por ti me controla y me quedo quieto Que quiero comerte todo eso completo De ese culo me olvide Y cómo se me gusta todo el micro Tasi rola, aunque Besando suele, veo glossy Y allá le he visto la pasi Yo en pude, oh oh Ya me subale Me vuelve la pa' de cerca Yo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo afuera Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, cual he sido Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti ¡Suscríbete!